¿Qué pasó cuando llegaron? Que lo pudrieron todo. Bienvenidos a esta nueva etapa en Las Encinas. Encantada. Es hijo de realeza franco-española. Que te vayas poniendo el casco, le di chacha, porque la hostia que te vas a pegar va a ser finita, tía. ¿Y con qué fantasias tú? ¿Que por qué sonríes? Nadia. ¿Quién era esa chica? Siempre me salgo con la mía. Déjate de miedo, Sandra. Lo último que quiero es hacerte daño. No dejes de mentir, Samuel. Esto sí que es propasarse. Gracias. ¿Qué pasa si te estás con la mía? ¿Qué pasa sisters le aband modelos de succino? Deja decir, el cuerpo que es cuando le dé un câble.